MÁGICA MÁGICA No te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza 학udo Las manos arriba, tiene una sola, da media vuelta Danza 학udo No te canses ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza 학udo ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió No te dejas quieta nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en piedra Con una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Y sacude el culo, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude el culo, para salir de locura No eres un rey a mi lado, ni que hay pa' que esperar Quiero perder el culo, para salir de locura No eres un rey a mi lado, ni que hay pa' que esperar So, finalmente Oye, 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 oye Es para quebrar cultura, vamos danzar cultura Oye, 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 oye Seis amore, no lo irá, vén balanzar cultura Oye, oye, oye Tampamo arriba, cintura sola Oye, oye, oye Oye, oye 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 Oye, 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 oye Seja moreno, loira, ven pa' dançar Futuro, oye, oye, oye La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, dançar futuro No me canse ahora, esto solo empieza Mueve la ca... A los pañacos La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, dançar futuro No me canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, dançar futuro La mano arriba, sin una sola Da media vuelta, dançar futuro No me canse ahora, esto solo empieza Mueve la cabeza, dançar futuro A los pañacos A los pañacos Mueve la cabeza, dançar futuro La mano arriba, sin una sola Danza tu duro, dan mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza tu duro, vacancia ahora, que eso solo empieza, mueve la cabeza La gente está muy feliz, ¿cuáles�muchan? Que hace más, porque todas las personas se tienen una buena ayuda Porque yo me llevo a otro mundo, no tengo cualidad, no tengo cualidad, no tengo cualidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!